Música Porque vivo como ves, como las aves, siempre vaca junto Porque junto a mi en verdad no existe nada Que me barque un rumbo Porque tengo la vida de un perro mía Se caía lo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos contrasemos Y a la vez hay un romántico distrito Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo te puedo regalar Todo el amor que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie se panara Pues nadie a mí me sigue explicaciones Ni palabras Porque solo yo te puedo procurar Todo el amor que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres Si me quieras Que me hagas y me hagas así Que me hagas así Porque vivo como ves Como las aves Siempre van a juntar Porque junto a mi eternidad Me sustenar Que me marquen rumbo Porque tengo la vida Desde un perro viejo Sé callarlo nuestro Porque sé que en el amor nos entendemos Tienes que seguir pensando solo en mí Porque tienes que guardar la compostura De una gran señora Pero sé que necesitas de aventuras Más que de otras cosas Ya sabemos que nos gustan Y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando Porque solo yo te puedo regalar Te puedo regalar todo el amor Que te hace falta Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Pues nadie a mí me sigue explicaciones Ni palabras Porque solo yo te puedo regalar Porque solo yo te puedo regalar Te puedo regalar todo el amor Que te hace falta Te hace perfectamente lo que quieres Si te llevas Te puedo regalar todo el amor Que me queda Me queda Te hago Gracias.